Yeratel es el ángel ogenio número 27. Si has nacido del 3 al 7 de agosto, tu ángel ogenio es Yeratel. Su nombre significa Dios que castiga a los malvados. También se puede pronunciar Irat. En arameo se pronuncia Yud-Reish-Taf. Pertenece al coro de las dominaciones. La esencia que aporta propagación de la luz, la civilización y la libertad. Príncipe Safke. Su morada está en Júpiter. La luz divina se acumula en la copa sobre la cual se derrapan las tres esencias primordiales. Cuando esta copa está llena, se derrama sobre el mundo de creaciones. Este sobre los sentimientos, llenándolos de la luz divina, que será la portadora de la civilización y de la libertad. Cuando la luz divina penetra en el mundo oscuro de los sentimientos, todo en ello se torna claro y diáfano. Las emociones se decantan a favor de la espiritualidad, se elevan y movilizan para participar en la obra divina. La civilización empieza cuando las emociones se someten a las normas de la sabiduría y la voluntad divina. Sabemos muy bien que los seres humanos no son aún creadores de energía divina, ya que ese caburante necesario para llevar a cabo cualquier acto, le es suministrado por las jerarquías que trabajan en los mundos superiores o en los inferiores según sea la demanda. Cuando un individuo siente el deseo de realizar algo bueno y amoroso, automáticamente le es suministrado el potencial energético que le permitirá manifestar este deseo. Si es elevado, una entidad del mundo de arriba será la encargada de aportarle a la persona la energía y luz necesaria. Se le puede invocar del 3 al 7 de agosto, inclusive todo el día y la noche. Los nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento. Además, el 17 de abril, el 30 de junio, el 14 de septiembre, el 25 de noviembre, el 4 de febrero, todo el día también. En el ciclo diario, las 8.40 a las 9 horas después de la salida del sol. Lo que puede obtenerse del ángel Yeratel. Primero, la confusión de los malvados y calumniadores y vernos libres de enemigos. Segundo, protección contra los que nos provocan y atacan injustamente. Tercero, conseguir una misión de propagador de luz de la civilización y la libertad. Cuarto, vivir en paz, en un medio ambiente justo entre hombres sabios. Quinto, ayuda para no caer bajo ninguna dependencia, no ser víctima de la intolerancia ni esclavo de los vicios. Una vez que hemos conocido un poco acerca del ángel Yeratel, vamos a comenzar con su meditación, recordándoles que su esencia es propagación de la luz, la civilización y la libertad. Busca un lugar donde no te vayan a interrumpir por al menos 30 minutos. Quédate en una posición cómoda y relájate. Segura tus ojos y hazte consciente de tu respiración. Vamos a hacer otras respiraciones lentas y profundas. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala Deja fluir tus pensamientos. Mentalmente vamos a pedir permiso al universo para que tus actividades y labores pendientes sean puestas en custodia mientras realizas esta meditación. Imaginariamente observa el planeta Júpiter. Del centro del planeta bruta una esfera azul la cual comienza a descender en forma de rayo hasta llegar a donde estás tú. Toma entre tus manos esa esfera, en ella introducirás todas tus pendientes y actividades mientras realizas esta meditación. Una vez que introduces todas las actividades y pendientes dentro de la esfera azul, déjala que se vaya y comienza a ascender hasta llegar nuevamente al centro del planeta Júpiter donde quedará custodiada hasta que finalices esta meditación. Voy a contar del 3 al 1, cuando llegue el 1 te vas a visualizar en la cima de un volcán. 1, 2, 3. Estás en la cima del volcán. Aquí ves a cientos de ángeles de estatura mediana con hermosas alas color tiza. Ellos están danzando y siendo refugidos por el resplandor de un enorme rayo color azul que desciende desde el sol, el cual entra al interior del volcán. Este rayo a su vez llega al núcleo de la tierra para llenarla de energía y de luz. Dos de esos ángeles dejan de danzar y se acercan a ti, los cuales te llevan a una escalera que está a la orilla del cráter, y te indican que bajes hasta que llegues a los pueblos del elemento fuego, una vez allí entreves a los pueblos del signo zodiacal Leo. Mientras comienzas a descender por la escalera, los ángeles se reúnen nuevamente con el grupo, los cuales siguen danzando alrededor del rayo azul. Mientras vas ascendiendo, el calor del volcán rodea tu cuerpo y te hace entrar en un estado de paz y quietud. Al llegar al final de la escalera, el rayo azul comienza a cubrir tu cuerpo, y poco a poco comienzas a descender hasta llegar al sol. En este momento estás en el sol, obsérvate rodeada, rodeado de flamas de fuego formadas por el sol. Estas flamas te hacen entrar en un estado completo de paz y tranquilidad, aquí no hay nada que temer, nada te preocupa. En este estado vas a recordar el motivo por el cual vas a invocar a la orilla del cráter. Recuerda que su esencia es propagación de la luz, la civilización y la libertad. Después de unos momentos, las lenguas solares se separan y frente a ti están los seis pueblos en el signo zodiacaleo, tú entrarás al pueblo regido por el ángel Yeratel. Camina entre sus calles, observa las casas, observa las personas que viven en ese pueblo, busca el santuario del ángel Yeratel. En este momento estás frente al santuario del ángel, abre la puerta y entra. Por doquier ves hermosas luciérnagas con su luz fosforescente revoloteando por todo el santuario. La luz de las luciérnagas forman un camino, sigue ese camino. Llegas al centro del santuario y en el suelo ves tres símbolos. Estos símbolos están iluminados en un color azul brilloso e intenso. Sigue observando los símbolos y mentalmente pronuncias Yeratel, Yeratel, Yeratel. Estos hermosos símbolos aumentan más su color. Y ahora pronuncias conmigo, yo pronuncio tu nombre completo. Pido permiso a mi Padre Celestial para que te invoque a ti, ángel Yeratel, y vengas junto con el coro de dominaciones, el príncipe Safquiel y una región de ángeles para que escuchen mis plegarias y necesidades que tanto me quejan. Otra inmensa luz hace resplandecer a los tres símbolos que están en el suelo. De estos símbolos emerge el ángel Yeratel. El ángel Yeratel se acerca a ti y te pregunta cuál es el motivo por el cual lo has invocado. Tú en estos momentos le dices todas sus necesidades y problemas que tanto te afligen y acongúan. Ahora, el ángel Yeratel está en el suelo. Gracias por ver el video El ángel Geratel te explica que la energía y la luz divina provienen del universo y es la causante de iluminar todos los sentimientos humanos y que de estos sentimientos iluminados pueden ser de luz blanca o oscura y que pueden dar vida o destrucción a las acciones humanas según lo que cada persona decida tener El ángel Geratel te pregunta ¿Cómo son tus sentimientos? ¿Te pide que los observes? ¿De qué color los ves? ¿Son claros, brillosos y luminosos? ¿O son oscuros, opacos y turbios? Síguelos observando y adéntrate a sentir Si son claros, vas a iluminarlos aún más con la ayuda del resplandor de las luciérnagas Y si son oscuros, los vas a iluminar de la misma manera, o sea, con el resplandor de la luz de las luciérnagas Las luciérnagas comienzan a girar alrededor de tu cuerpo Forman un pequeño torbellino de luz fosforescente color azul Esta luz cubre toda tu piel, dejándola radiante y resplandeciente Esta luz cubre tus músculos, dejándolos radiantes y resplandecientes La luz de las luciérnagas cubren tus huesos, dejándolos radiantes y resplandecientes Esta hermosa luz cubre tu sangre, dejándola radiante y resplandeciente El revoloteo de las luciérnagas cubre el aire que respiras, dejándolo radiante y resplandeciente El revoloteo de las luciérnagas cubre el aire que respiras, dejándolo radiante y resplandeciente Esta luz azul entra en tu corazón, dejándolo radiante y resplandeciente Escucha los latidos de tu corazón, observa sus pulsaciones Las pulsaciones de tu corazón propagan una energía de color azul Esa energía forma una luz la cual ilumina todo el santuario Esa energía y luz ilumina a las luciérnagas Esa energía y luz ilumina al ángel Geratel Tú y el ángel quedan unidos en esa hermosa luz azul El ángel Geratel extrae del planeta Júpiter otra inmensa luz azul La cual se proyecta y se une a la luz que ambos tienen Envía ese color azul a tus problemas y necesidades Ilumínalos de ese hermoso color azul Y entrégaselos al ángel Geratel Observa los ojos del ángel Geratel Y entrégaselos al ángel Geratel Y entrégaselos al ángel Geratel Y entrégaselos al ángel Geratel A lo largo de las vidas para iluminar con ellas la parte oscura del universo Permíteme que sea como un río de fuego en el que se pueden purificar todos cuantos se acerquen a él Permíteme ser aquel que distribuye la llama a los que no han recibido a su hora su parte de eternidad Ayúdame Geratel a volar por encima de lo profano Y a penetrar en el dominio de lo sagrado Ayúdame a encontrar mi lugar en el cosmos A estar del lado derecho de la creación Haz de modo que en mí la inteligencia activa sea el reflejo de la divina sabiduría Y que no se apague nunca en mi alma La sed de actuar y aprender Y cuando mi espíritu se despegue Llevado por el afán de ir más allá de mí mismo Ponme Geratel con el eterno faz a faz Por último pronuncia mentalmente conmigo este exhorto Todo resucita viajero La vida produce continuas formas Y no es siempre el eterno quien las crea Las maldades pasadas generan nuevas maldades Tus errores necesitan para ser borrados nuevos errores Todo ello ocupa el espacio en el que el eterno debería realizar su obra Y eres tú viajero quien le impide crear Pero en tu acontecer humano también eres portador de armonía y de orden Y el eterno me ha situado en esta parte de su espacio Para que le restituya los méritos que tus vidas te han valido Soy una fuerza que te ofrece su apoyo Para crear un mundo a tu imagen y semejanza Utiliza las virtudes acumuladas en ti Para ir más allá de donde suelen ir los hombres Quiero que seas audaz, que seas osado Que salgas de la tierra en la que has nacido Y que tu campo de acción sea el universo Yo pondré en ti una inquebrantable decisión Y mis legiones vendrán para sostener tus empresas Ojalá sepas discernir los límites, viajero Que te impone el Taúl El ángel Yeratel coloca en tus manos Una flama de color azul Y te dice que la introduzcas en tu corazón Para que puedas ser portador de protección y perdón perpetuo Allí donde existe el odio y el rencor El ángel Yeratel coloca en tus manos una copa de oro Con filos de estaño y hermosos zafiros Dentro de ella hay un diminuto río de fuego azul El cual será tu amuleto de protección contra las adversidades de la vida cotidiana Te dice que cuando necesites ser bañado con esa agua del río Que simplemente cierres tus ojos Y te imagines bañándote en ese hermoso río de fuego azul Ahora bien es momento de dejar ir al ángel Yeratel Pronuncia conmigo yo pronuncia tu nombre completo Te doy las gracias Padre Celestial Por haberme permitido invocar al ángel Yeratel Y que él haya venido junto con el coro de dominaciones Mis príncipes afquiel y una legión de ángeles Para que me ayudaran con mis aflicciones y problemas que tanto me quejaban Gracias, gracias, gracias El ángel Yeratel forma una luz azul La cual se conecta con la tierra Tú entras a esa luz Y comienzas a descender poco a poco Hasta llegar a la orilla del volcán Aquí en la orilla del volcán Nuevamente observa los ángeles asando Y absorbiendo toda tu energía y color Observa las nubes Observa el cielo Y fija tu atención nuevamente en el planeta Júpiter Observa el centro del planeta Del centro del planeta brota nuevamente Esa hermosa esfera azul La cual comienza a descender hasta donde tú estás Y te entrega tus pendientes y actividades Hazte consciente de todas ellas Sopla a esa pequeña esfera azul Y comienza a ascender nuevamente Llegando al centro del planeta Júpiter Respira y vete relajando A la cuenta de tres Vas a estar en el aquí y en el ahora Uno Mueve los ojos de tus pies Dos Mueve los ojos de tus manos Tres Mueve tu cabeza de un lado al otro Abre tus ojos Bienvenido al renacer divino B Tres Mueve eternal Si te gustó el video te invitamos a suscribirte y que lo compartas para que más personas conozcan los dones de los ángeles a través de nuestras meditaciones guiadas, déjanos tus comentarios que con gusto los leeremos, conoce más de nuestro trabajo en este otro canal en YouTube, abajo del video te dejaremos el enlace para que nos visites y te suscribas. Donde sea que te encuentres recibe un abrazo de luz y que la bendición del universo te cubra eternamente. Infinitas gracias.